Y hoy estamos arrancando y entregando obra de calidad. En un día histórico y Acapulco está firme, de pie, construyéndose con el amor de la gente, con el amor de las familias acapulqueñas, con un gobierno comprometido y con aliados, con hombres y mujeres que quieren Acapulco y que hoy debo reconocer en mi amigo Jesús Zambrano Grijalga, que dice Grijalga, diputado, federal, que hoy está con nosotros. Da muchísimo gusto que el día de hoy yo esté aquí con ustedes en la puesta en marcha formal de esta obra. Tuvimos la posibilidad de que aquí aterrizaran recursos para que se llevara a cabo, si hiciera realidad esta obra, que va a beneficiar a muchísima gente, va a beneficiar desde luego en primer lugar a los vecinos de aquí, lo decía bien la representación de los vecinos de Julián, de Camil, perdón, cómo se logró hacer un acuerdo para que las cosas pudieran salir bien. Gracias. 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 Gracias.